Polky, estamos en E3 2019 y vamos a conocer el boot de Nintendo por primera vez con ustedes muchachos, o sea, no sabemos nada. Sí, sí. Oye, vamos. Mira, aquí está la pilotota. Ya está la banda entrando. Para Luigi's Mansion. Ve nomás, qué bonito. Dicen las malas lenguas que adentro está perrísimo todo el set. Sí lo creo, sí lo creo. Y vamos a hacer una pilotota, pero vea, si te reciben. Acá como si fueras llegando a un hotel, reciben tus maletas. Mira, si están los timbres ahí. Está Kanye, pues ahí atendiendo a todos. Kanye. Se parece muchísimo a Kanye. Sí, eso parece. Mira, ahí está Luigi. Ahí está Luigi, mira. Luigi y Luigi. Ay, qué bonis. Oye, está increíble, güey. Está súper chido. Ay, qué chido. Yo quería tomarte una foto a ti. Acompáñame, Funky. A ver, a ver, aquí tenemos. Mira, y luego acá se convierte como ya en, como todo este trip de gimnasio. Y mira, ¿gustarías pasar por acá? Ve qué cool. Si quieres, pásate. Yo te sigo. Ve qué bonito. Qué chingón está. Qué bonito. Qué bonito. Tú síguete. Mientras no nos regañen, vamos a entrar por todos lados, muchachos. Pero aquí es donde la gente hace fila y puede disfrutar de los interactivos. En este demo, que se trata completamente del gimnasio, del segundo gimnasio, creemos nosotros, que es agua, por tradición. Padrísima, gran batalla. Nosotros la perdimos de último momento porque nos pintearon a nuestro main, pero estuvo padrísimo. Qué opinas aquí de las muchachas acá como si fueran de equipo, de soccer, con todo el estilacho. ¿Qué tal, güey? Es como estar en un estadio. Eso está bien chido. Oye, mira, así sí. Oye, ¿cuántos? Y no se repite, no sé si se repite. ¿En vez que se repite algún aficionado? No, ya se repitió un güero y el pelo verde está por todos lados. Mira, ahí está Pikachu, ahí están todos. Y déjame, le tomo aquí, mira aquí, también hay un motivo muy bonito en el suelo, que es como el símbolo, ¿no? Del güey del gimnasio, el principal. ¿El símbolo te va a enseñar? Ajá. A ver, entonces... Entonces aquí pueden jugar Pokémon Sword and Shield, pero a mí lo que más me presumieron es que se supone que hay una maquetita de The Legend of Zelda Link's Awakening. Hay que ver si la encontramos. Vamos a encontrarla, entonces vamos a ver a más banda haciendo fila. Aquí con el señor. Pasamos. No veo nada. Dice que ya está la fila de Link's Awakening. Ajá. O sea, se supone que lo chido es lo de Luigi's Mansion, que ya nos tocará entrar. Ok. Pero vamos viendo por acá qué hay. Ajá. Aquí está toda la banda. Está formándose para jugar. Luego, aquí está PlayStation. Ay, yo no lo veo, güey. Ay, ni yo. Mentiste. No vinieron. Ah, ya vi. Mira. A ver, a ver, a ver. Te, 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 te. Te, te, te. Checa. No, mía, mía. Polky, dime que no quieres eso. Se lo quiero, güey. Sí lo quiero. Ve nomás. A ver, así que las tuvieras para tu casa. Sí, nomás para tenerlas así en la sala. Así, con un, con un vidrio encima. ¿A poco no, no te darías una de esas? Ve nomás que bonito, eh. Wow. Qué cool. Polky, una de esas para, para ir a la oficina. Seguramente ahí lo vamos a tratar de construir. Creo. Pero me la llevo. ¿Cuánto vale este polky? No sé, no sé. ¿A cuánto la dan? Ni idea. Mira, vean nomás el aspecto. Qué bonito. ¿Cuántas de estas habrá, eh? Ah, una por cada una de las, este, como este set de interactivos. A ver. A ver, a ver si acá nos dan chance de ver. Uy, ahí está un Bokobling, un Octarock. Qué bonito, güey. Está padrísimo. Como neto está padrísimo. Todos los, aquí los dioramitas de estos que hay, de Link's Awakening, capturan perfectamente el pachoncismo. El, el maquetismo. El maquetismo, exactamente. Ah, precioso. Qué bonito. Hermosísimo. Es que hay mucha luz aquí. A ver, lo voy a bajar poquito. Se vea un poquito más chido. ¿Entonces nos la llevamos, Olky, o qué? Sí la quiero, sí la quiero. Oigan, también nosotros ya, este, ya jugamos. Saludos. Ay, ay, ay. Aquí te creas. Conoces. Saludos. Saluden. Pon a la de esto. Oye, una de estas, ya lo podemos jugar. Podemos inclusive entrar al dungeon. Chequen el gameplay. Ajá. A ver, ¿ahora para dónde? Ahora vamos a ir. Ya se acabó Folking On, ¿no es cierto? Vamos a rodear todo. ¿A ver, al otro lado? Ok, vamos. Vamos a rodear. Vamos a ver si nos dejan meter. Pero mira, aquí para que se den más o menos cuenta de qué tan grande está el bus de Nintendo. O sea, puede, aquí está, este, Link's Awakening. Allá está Pokémon. Y allá está Luigi's Mansion. Mira, aquí estos, ¿qué onda, eh? ¿Qué onda con esta muchacha, eh? Ahí anda. Está bailando, eh. Anda de Duffin y Punkin. Eh, le está echando ahí el cotorreo, güey. ¿Qué tal? Ándale, el robot. Vámonos. Dile Domo Arigato. ¿A quién? Al Mr. Roboto. Domo Arigato. Aquí están las portadukis. Vea, qué bonita mokla. A ver si su mochila está bien, padre. Aquí está otra vez todo lo de Nintendo. De aquí está de este lado todos los... Vamos a ver si nos dejan pasar en medio. A ver. Una pucha eternidad. Ya estamos finalmente aquí en la entrada de Luigi's Mansion 3. Porque ya se me estaba durmiendo. Sí, sí. Estuvo larga la fila, eh. Estuvo bastante larga. Fíjense, vamos, creo, a jugar en los interactivos. El demo yo creo que a más detalle. Ajá. Los dos. Afortunadamente Folky va a tener su propia estación, creo. Sí. Y vamos a ver quién acaba primero. Pero también nos vieron esto. Misterioso. Que son unos Swag Tickets. Ajá. Que no sabemos qué son. Ok. Folky tiene una lamparita de Luigi's Mansion. Creo que ese va a ser el Swag. ¿Tú te das con la lamparita, Folky? Eh, no. Quiero algo mejor. Yo lo que quisiera, neta, es estrechar la mano de Kanye. O sea, porque no lo admiro como persona, pero hay rolas de Kanye que sí me laten un chingo. Y pues la neta es que, o sea, Runaway es una gran rola. Estaría chido. ¿Tú? 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 ¿Tú, Kanye? ¿Tú, Kanye? Sí. Así le dije. Así. Pero ya mero, ya mero llegamos. Dos, dos. Dile que dos. Dile. Chepe. Dos. Dos. Con todo. Dos. Somos dos, Chepe. Somos dos. Somos dos, Chepe. Chepe. Somos dos, güey. Chepe, somos dos, güey. Somos dos, Chepe. Traje a Folky, güey. Somos dos, güey. Traje. No, hoy no traemos los Folkys. Chepe. Chepe, Kanye. Somos dos, güey. Es él. Qué cabrón. Esa es la tarea de recibir a tanta pinche gente y siempre traer la cara así como de Ey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, cabrón? No, muy Disney, muy Disney, ¿no? ¿Cuál es tu juego de Luigi's Mansion favorito? No, pues yo soy Dark Moonero. Yo soy Dark Moonista y mucha gente te va a decir Güey, ¿de qué chingados hablas? Yo soy Gamecubista. Las dos respuestas están bien, pero genuinamente Dark Moon es mejor juego. Tal vez en Gamecube lo que sí era superior era que había como mucha innovación. Nunca habíamos visto a Nintendo trabajar en ese tipo, en esa calidad de gráficas. Luego iba a ser un juego 3D. No fue. Este, ¿y por qué te estaba contando todo esto, Folky? Ah, ya están aburridos. Sí, ya. Sí, ya. Mira, vamos a pasar. Me quedó, Chepe. Me quedó, Chepe. Vente, Folky. Ay, se escucha el... ¿Qué pasó? Ay, aquí eres neón. Ándale. Ah, qué perro. Ándale. Ay, qué perro. Güey. Hay que aspirar. Ay, qué miedo. Miedo. Qué bonitos. Mira, ahí se acostó David con alguien. Sí, se acostó David. Ve nomás qué cool. Está todo aquí. Qué chido, Ken. Mira, Ken. Hay fantasmas y hay todo, ¿eh? Está súper Haunted Mansion. Wow, Folky. Mucha calavera. Mucho... Mucho por aquí, este... Mucho prop chingón. Mira, hasta hay unas como calabadas, hay medias extrañas. Cuidado. Uuuh, qué bonito. Qué bonito. Qué bonitos. Vamos a jugar. ¿Vas a jugar? ¿Vas a jugar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ándale. ¿Qué pasó? Arigatouzaimasu. Arigatouzaimasu. ¿Mina? ¿Cómo aquí? ¿Cómo está, señor? Buenos días. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias a Adro que nos estaba acompañando hace rato Esperemos que hayan disfrutado de este Barcade VG Tours Muchísimas gracias a Boost Yo soy Asher Y por supuesto ¡Fonada! ¡Suscríbete! 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 Gracias.